muy buenas a todos hoy vamos a hacer el apartado de carga de batería del moto g8 play a ver lo vamos a hacer 15 30 y una hora a lo que dé a una hora son 4000 miliamperios el cargador creo que llega hasta 15 watts no sé si este de 15 watts miren ustedes ahí lo tenés buscarlo hace foco pone pausa lo que se te cante lupite y trata de hacer foco y vamos a ver los cables originales para que no haya ninguna clase al demonio de confusión que no hay no porque el cable del amperaje y del voltaje no me encheron por acá tenemos nuestro cronómetro en nuestro querido ipote pero que no se quede sin batería está marcando porque tenemos baja batería pero bueno no importa si nos quedamos sin batería seguiremos en las sendas vamos ahí vamos a poner por acá vamos por acá y conectamos y empezamos este apartado mejor de este lado porque ya me va tirando el cable así que inicia vamos a probar insisto a los 15 a los 30 y a la hora como siempre te decimos en estos casos no hagas esto con los teléfonos siempre cargarlo entre un 15 por ciento perdón entre un 90 por ciento de máximo y un 20 por ciento de mínimo no vayas a llevarlo a cero las baterías empiezan a estresar que este otro no conviene no cuesta nada cargarlo a veces que sea no son los ciclos como pensar que son nada hacelo y vamos a ver qué tal ahora si arrancamos hace menos de un minuto vamos a esperar en 15 o 14 minutos aproximadamente volvemos a ver qué demonios ha pasado con cuánto cargó en esos 15 minutos que son para mí son los principales son los 15 primeros minutos en el que lo que tiene que salir rápido recién ahí empezó a cargar miren está completamente gotado del teléfono pues insisto esto no lo hagan ustedes yo por el depósito 0% ahí recién ahí está arrancando el teléfono así que bueno a tener paciencia los 15 minutos principales son porque a ver tenés 15 minutos tenés que cargar tenés que salir a laburo tenés que salir al estudio o una cita lo que demonios sea 15 minutos es lo que puede tener cuánto cargaste en 15 minutos la batería dura una burrada 7 horas y media casi 8 usándolo dándole caño los 4 mil amperios en este moto g 8 play rinde muy bien así bueno bueno 15 30 no tardó un poquito en arrancar un poco más mentira se me pasó 30 segundos a ver cuánto cargó los primeros 15 minutos los primeros que insistimos son los más importantes en los primeros 15 minutos son los más importantes así que bueno 3 2 1 13 por ciento me hace mucho al moto g8 plus va a tener los mismos resultados calculo yo mismo cargador misma bata así que en teoría a la media hora y digamos 26 30 lo sumo y después de ahí vamos a ver cuánto llega a la hora pero los primeros 15 minutos son los que más rápido va a cargar y bueno con lo que viene esto es lo que viene en el equipo moto g8 play estos son los tiempos 15 minutos 13 por ciento tardó un poco al principio porque está completamente agotada si hubo casi dos minutos casi un 15 por ciento es por minuto es un 1% más o menos un promedio así que bueno vamos a dejar por acá en 15 minutos aproximadamente volvemos y vemos a dónde llegó yo calculo que estará entre 25 y el 30 así que vamos por ahí nos vemos 30 30 30 30 con 49 a ver 30 minutos 30 minutos cuánto cargó 27 como venimos diciendo más o menos así que vamos a esperar acá vamos a esperar a la hora y ver cuánto carga pero si en media hora cargó 54 por ciento calculo yo 50 por ciento de carga en una hora así que como siempre decimos esto lo hacemos para para ver cuánto carga si vos lo pones con carga a cargar prendido no sé si es tan rápido que esto hay un par de temas ahí juega muchas cosas el tema de los datos el tema de wifi entonces para hacerlo lo más cosa posible lo hacemos con esto de esta manera cargamos así así que bueno a esperar ya volvemos hacemos y en 30 minutos volvemos bueno todavía falta todavía falta un poco falta casi un minuto pero el mientras tanto vamos a ir mandando un saludo a carlos h y a night cell night well zeta le mandamos un saludo y a toda la comunidad y que anda dejando mensaje dejando mensaje le agradecemos muchísimo al grupo de telegram también y a los que uno ahí se vio bueno no importa ya no queda nada me falta muy poco tiempo 30 segundos igual ya se vio pero bueno vamos a hacer algo misterioso le mandamos un saludo a todos los que están ahí apoyando al canal de youtube el canal más inmundo del mundo que también lo pueden encontrar en el grupo de instagram como como el canal más inmundo del mundo creo que se llama así a ver como lo hemos puesto si el canal de youtube más inmundo lo podés encontrar ahí y mandarles saludos agradecemos a tomás a un montón de gente que está en el grupo la verdad muy bueno también mandamos saludos a la gente de pantalla y punto con su sitio tecnología amigo y a todos los que nos siguen ahí en los posca de historias la verdad yo no sé cómo me siguen qué mal gusto que tiene la gente pero bueno ahí está estamos si usted viene que lo muestra tenemos que estergar todo mañana pero bueno no importa ya estamos a ver cuánto vamos una hora exacto igual ya lo habías visto 53% o sea en una hora en una hora con el cargador que te viene lo cual no implica que si que no sé si es la carga más rápida que tenga este teléfono si vos en una hora lo pones a cargar te va a cargar la mitad o sea aproximadamente vas a cargar más o menos minuto más minuto menos casi dos horas en cargar los 4000 mAh y te van a dar casi siete horas siete horas y media de uso de pantalla e insistimos no hagas esto dejalo para para los profesionales del gremio no dejalo no lo lleves al cero ni al diez trata de siempre jugar entre el 20 y el 90 siempre trata de jugar en ese rango para que no se estresa la batería pero insistimos esta es la forma más práctica que tenemos porque si yo pongo con mi wifi si mi wifi tiene buena conexión y la de tu trabajo estudio casa no lo tiene va a demorar más porque constantemente va a estar pidiendo señal lo mismo pasa con el par de datos entonces la forma más fácil para ver cuánto carga real es el teléfono apagado es la forma más simple no es que cargue más rápido es la forma fácil así que bueno nada suscríbete al canal dale like dale a la campanita dáselo mandale un mensaje a tus amigos enemigos sobre todo para que vean este canal y si le dé bronca y te quiera mirar a golpear así que bueno nos vemos en otro momento la realidad y prosperidad y que el destino no lo salgas no lo salgas vamos a ver ahora ya y Gracias.